Muy buenas chavales y bienvenidos un día más. Hoy vamos a ver el unboxing de este headset, los Turtle Beach Air Force XO7. Las principales características de estos auriculares de alta gama es que como podéis ver en su diseño pues lo primero es que están diseñados para Xbox One. Esto quiere decir pues que nos ofrece posibilidades exclusivas en el entorno de Xbox One como el tema de configurar tanto el audio de las parties y el del juego por separado, además de darnos un pequeño controlador por hardware con el que podemos mutear el micrófono, darle volumen y en general puede acceder a todas las características del tema de Xbox One. Aún así aunque ponga que son diseñados para Xbox One pues nos sirven también para juegos de dispositivo móvil, aunque no funcionen todas las características como por ejemplo el micrófono es posible que en algunos dispositivos no funcione pero por el contrario el audio pues sí que sí que funcionará. Bueno aquí tenemos la caja, como veis un diseño de los cascos no es que sean inalámbricos al uso sino que irían directamente conectados al mando. Esto ahora lo vamos a ver más adelante. Por lo demás pues aquí tenemos sus características los auriculares de 50 milímetros de neodimio y un diseño pues muy en la línea de estos productos así en negro con motivo con motivo verde que la verdad que está bastante bastante chulo. Bueno aquí en la parte de atrás es importante tenemos lo que son las características y muy importante también un código QR que nos llega a la página web de Turtle Beach ya que ahí en turtlebeach.com barra connect ahí tenemos pues una especificación de cuál es qué dispositivos o qué auriculares son son compatibles con Xbox One, Playstation 4 o PC por lo que es de bastante utilidad si vayas a hacerlo con uno. Bueno pues esto vamos a quitarle este pequeño cartón que tiene por aquí y aquí la tenemos una caja blanquita bastante bastante simple la verdad con el logotipo serigrafiado de Turtle Beach y aquí nos viene con un lacito para quitar esto y aquí ya tenemos los cascos bueno pues esto de momento lo vamos a quitar ya que vamos a centrarnos en ver lo que lo que nos trae además de los cascos aún así ya decimos que aquí lo que tenemos pues son los propios auriculares y aquí nos viene el adaptador para Xbox One que ahora veremos así que esto de momento vamos a apartarlo por aquí y vamos a ver lo que tiene la caja dentro bueno pues dentro de la caja nos encontramos primero tenemos esto que aunque parece el típico libreto del CD para instalar los drivers de toda la vida no hay ningún CD dentro simplemente pues nos viene avisos de garantía unas pegatinas de Turtle Beach y sobre todo una información muy importante que la vais a ver muy repetida en todo el packaging de los XO7 es que es fundamental actualizar el firmware del mando de Xbox One para utilizar estos auriculares ya que de lo contrario si no lo tenemos actualizado pues el mando no será capaz de transmitir tanto el audio de la partida como el de la party con nuestros amigos bueno pues aquí lo tenemos todo esto que es muy recomendable echarle un vistazo antes de empezar a trastear con los auriculares y además de esto nos viene esta esta pequeña cajita con cables y accesorios que serán fundamentales para empezar a utilizar nuestros nuestros XO7 como veis pues todo muy cuidado la verdad en todo en tonos blancos y verdes vamos a dejarlo esto por aquí y aquí lo que nos encontramos pues primero de todo tenemos el micrófono un micrófono que como veis pues es totalmente flexible podemos elegir pues conectarlo o no conectarlo así que mientras no lo estemos utilizando pues no nos está molestando digamos vamos a ver qué tiene más esto muy importante como decíamos es fundamental actualizar el firmware de nuestro mando por lo que Tartel Beach han tenido el detalle de meternos un cable muy pequeñito la verdad pero justo y necesario por si por lo que sea hemos perdido el nuestro del mando de Xbox One pues con este cable lo conectamos a nuestra consola y empezaríamos a actualizar el mando para poder utilizar todas las funcionalidades de estos casos como digo vuelvo a repetir si no lo actualizáis pues cuando estéis utilizándolo no vais a poder utilizar todas las funcionalidades del mando y bueno aquí viene lo que serían los dos cables para conectar al extremo que nos da el headset el primero es el adaptador para para juego móvil y para nuestro teléfono que además nos viene con un botoncito con el que podremos responder llamadas esto simplemente pues lo conectamos al extremo que nos da el cable y en el otro extremo tiene un conector ya de 3.5 milímetros que iría conectado a nuestro dispositivo y por último este que vamos a sacar de aquí que sería directamente el cable para conectar al adaptador de Xbox One bueno pues aquí tenemos ya los XO7 de Turtle Beach los verdaderos protagonistas de todo este paquete lo primero que tenemos que decir que es una de las cosas que más nos han gustado es que a pesar de dar una sensación de robustez de ser un producto sólido además de estar construido en materiales de muy buena calidad una vez puesto realmente pues no llegan a pesar ni molestar tanto como puede parecer en un momento y eso la verdad es que durante horas prolongadas de juego se agradece bastante el hecho de tener una auriculares livianos que no te esté molestando no ahorrarán muchos dolores de cabeza cuando estemos jugando durante pues sesiones de demasiadas horas de juego aquí tenemos lo que son lo que serían las el tema de los auriculares como ya hemos dicho de 50 milímetros que pues nos recubren pues prácticamente todo el perímetro de la oreja y no se aíslan de todo el ruido exterior eso está muy bien ya que pues así no nos ayuda a apreciar mejor la muy buena calidad de sonido que tiene y no nos entretenemos con otros sonidos de del exterior por ejemplo por lo que están muy muy enfocados a todo el tema gaming y sobre todo si tienes pensado pues acudir a algún torneo en el que no quieras que el ruido de la gente te moleste te distraiga pues puede ser una muy muy buena opción ya que pues tiene el pro de cancelación de ruido bueno como veis todo el tema de los auriculares son totalmente flexibles aquí tenemos lo que es la almohadilla bastante grande que impedirá pues bueno que se nos quede la a la que se nos quede la marquita aquí pues con esto pues no acolchará por supuesto son totalmente configurables hasta bueno veis que compatible con un gran tamaño de cabezas lo podemos configurar totalmente y bueno pues aquí los tenemos tiene las tapitas estas que las podemos se podemos comprar unas personalizadas a través de la web de the turtle beach las podemos quitar con ayuda de y poner con ayuda de unos imanes y aquí tiene lo que sería el cable con un conector ps2 que es este que recordaréis antiguo de los ordenadores y a este conector enchufaríamos o el cable para utilizarlo con nuestra consola o el cable para dispositivos móviles o nuestro teléfono como veis aquí los tenemos y lo único que nos faltaría para empezar a utilizarlo sería el micrófono y para conectar el micrófono lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir los dos puntitos verdes y ya lo tendríamos conectado veis lo bueno que tiene también este micrófono que es que es totalmente pues es flexible y además algo muy importante es que donde viene la gomilla para para el ruido pues viene como esta pequeña con este pequeño clip que hará pues que sea mucho más difícil que se nos salga bueno aquí tenemos otra de las partes fundamentales de todo este pack es el adaptador para el controlador del mando de equipo 1 y esto lo que nos permite es gestionar tanto el audio de las partes el audio del sonido del juego del chat nos permite todo gestionarlo desde este pequeño adaptador que se conectaría al mando de equipo 1 así que vamos a sacarlo rápidamente para darle un breve vistazo como veis aquí lo tenemos con los botones para subir y bajar volumen abrir las partes cambiar entre la parte y el sonido del juego y sobre todo para mutear el sonido del juego esto es muy importante ya que si lo utilizamos con otro dispositivo por ejemplo con un móvil o con una por ejemplo una nintendo ds o una playstation vita tendríamos que ajustar el sonido directamente desde la consola ya que por desgracia aquí en este cable no tendremos ningún tipo de posibilidad de subir o bajar volumen o mutear el micrófono sino que esta opción solo la tendremos en el controlador de Xbox One que repito una vez más para tener que utilizarlo para poder utilizarlo tendréis que actualizar vuestro mando de Xbox One bueno ahora una vez tenemos todo esto aquí llega el momento de cómo conecto esto a mi consola por ejemplo si quieres jugar en una Xbox One o una playstation 4 esto es muy sencillo bueno lo primero que tenemos que hacer es el cable que vamos a utilizar para conectarlo a este adaptador que tiene un conector de jack de 3.5mm aquí nos venimos a nuestro cable para jugar y esto pues simplemente conectamos el conector ps2 haciendo coincidir estas dos líneas y una vez que lo tenemos lo voy a poner por aquí una vez que lo tenemos lo único que tenemos que hacer es introducir esto por aquí cogemos nuestro mando de Xbox One y ya podríamos estar utilizando sin necesidad de conectar a la consola nuestros auriculares los XO7 con todas las funciones exclusivas que nos ofrece en este caso para Xbox One como es controlar todo el tema de las parties ajustar todo el audio del sonido del juego y del chat o mutear el micrófono esto es en el caso para Xbox One como veis es un sistema bastante fácil bastante sencillo y sobre todo nos da la comodidad pues si estamos en esa zona de nuestra casa poder movernos sin tener que estar pendientes del cable que va hacia la consola o hacia la televisión como ya habéis visto es bastante sencillo ahora por ejemplo si en nuestro caso no tenemos la Xbox One o directamente queremos utilizarlo en otro dispositivo pues lo único que tenemos que hacer para otro dispositivo no podremos utilizar esto evidentemente ya que es exclusivo para el mando de Xbox One pero simplemente pues tendríamos que coger el conector de jack de 3.5 milímetros en este caso en el mando de la playstation 4 lo conectamos aquí abajo y tan sencillo como hacer esta conexión pues ya podríamos estar utilizando tanto el micrófono como el audio ya en la consola pues tendríamos que configurarlo para que salga solo el audio del chat o todo el juego y desde ahí pues también podríamos configurar todo el sonido y su volumen bueno pues esto ha sido una pequeña muestra de los auriculares Tarzel Beach OX7 como ya hemos dicho unos auriculares de gama alta tanto en su acabado como en materiales como en calidad de sonido y micrófono y además nos permiten explotar todas las posibilidades del juego en línea de Xbox One gracias a este adaptador que nos permite pues controlar todo el sonido mutear el micrófono y gestionar las partes desde el propio controlador de Xbox One además no solo es compatible con esta videoconsola sino que si lo desconectamos pues lo podremos utilizar tanto en dispositivos móviles como en un PC o directamente en nuestra playstation 4 utilizando tanto el audio como el micrófono su precio oficial está en torno a unos 160 euros así que nada pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!